Hola, ¿tienes un minuto? Ella es Nancy Vázquez, socia, fundadora y CEO de Integra Personal Branding México. Buena amiga, colega, somos también partners en esta agencia y para mí quizás una de las mayores expertas que existe en cuanto a emprendeduría y en cuanto a proyectos emprendedores, sobre todo para personas un poquito más jóvenes. Ha gestionado a centenares de personas en sus proyectos de emprendedores y esa es la razón por la cual está en la entrevista de hoy. Se responde a una serie de preguntas que yo creo que son interesantes para cualquier emprendedor. Por ejemplo, ¿qué es más interesante? Impulsar la marca del proyecto emprendedor o la del emprendedor en sí mismo. ¿De qué manera se pueden identificar mejor los valores, tanto del emprendedor como lo que es de sus grupos de interés para poder conectar mejor? Y muchas otras preguntas relacionadas con estrategias de growth hacking para acelerar el proyecto emprendedor, puesto que siempre se busca más el llegar un poquito antes, aunque no sea perfecto, que no la parálisis por el análisis. Con lo cual yo creo que aquí hay algunos tips en esta entrevista que creo que son muy interesantes y que las tendrás en el post y en el podcast. Pues nada, espero verte la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de personal branding para gestionar la fama, un tema muy interesante y además con una invitada muy, muy especial. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!